¡Luchara! 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 Nada más te indesivo, no. ¡No! Si dices que no, no hay pelo. Se puede decir con tu triunfo robado. Pero si dices que sí, cabrón, aquí está la mano de un cabrón, ahora la hecha. ¡Ey! ¡Luchara! 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 No te voy a mentir, cabrón. No te voy a mentir. Y me va a dar lo que piensa la gente. Que para mi el día de hoy, con su personalidad, enfrentarte. ¡Dos! ¡Dos! ¡Luchara! 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 A los antipúblicos, a los antipúblicos, dicen que eso, esa piche generación quiere que no hay más que seguir jugando, saltando con un piche chapuí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?